Hola a todos, bienvenidos al canal de Dulces Adicciones. Espero de que estén pasando un día muy bendecido. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la receta del pastel de naranja. Les estoy mostrando la mantequilla que yo uso. Esta la uso para todo lo que lleva mantequilla. Esto significa que también para mi crema de mantequilla italiana que ya está en el canal, esa es la mantequilla que yo uso. Esta la consigo en el Costco. Es de la marca que ellos tienen ahí, que ellos venden en el Costco. Tú puedes usar cualquier marca, pues que sea mantequilla. Y estoy usando la mantequilla sin sal. Puedes usar también la mantequilla con sal, pero a veces hay ciertas recetas que prefiero usar la mantequilla que no lleva sal porque así puedo controlar la cantidad de sal que lleva la receta. Y si te preguntas si puedes usar margarina, sí puedes usar margarina. Yo en varias ocasiones la uso. A veces me gusta más que la mantequilla porque deja el pastel más suave, más húmedo. La mantequilla le da un sabor más rico, pero lo que es la margarina, que es a base vegetal, queda el resultado de tu pastel, un pastel más húmedo y más suave. Pero eso ya es opcional. Lo quise hacer con mantequilla en esta ocasión para hacer tal cual es la receta. Acá estoy rallando una naranja entera porque la receta lleva la ralladura de una naranja entera. También voy a agregarle lo que es el jugo de la naranja. Y es el, más o menos eran tres naranjas para hacer una taza. Eso depende ya de qué tan jugosas estén tus naranjas. Pero a mí me tomó tres naranjas para hacer una taza. Acá voy a medir lo que es la harina. Antes de medirla me gusta mover donde está mi harina. Porque a veces se compacta y es mejor agregarla un poquito porque si la medida es, pues, es más correcta. Y me gusta nivelar lo que son las tazas. Es muy importante que tratemos siempre de seguir lo que son las recetas. Ya sea que lo hagas en gramos o lo hagas en tazas. Asegúrate de que lleva las medidas correctas. También voy a agregar lo que es el polvo para hornear. Y me gusta hacerlo ahí donde lo voy a cernir. Porque así se mezcla bien todo. Es importante de que todo esté bien mezclado, chicos. Nunca agreguen su polvo para hornear de último. Siempre agreguen lo mezclado con la harina. Porque entonces así se aseguran de que su polvo para hornear se distribuye bien en lo que es el pastel. Y porque si ustedes no mezclan bien lo que es el polvo para hornear, puede que a un lado quede más concentrado. Y entonces ahí es donde tienen el problema de que a un lado sube más que otro. Claro que tiene que ver también con el horno. Pero si ustedes no mezclan bien sus ingredientes, puede de que eso también esté afectando. Que su pastel no estén bien nivelados. Así que todo tiene que ir mezclado los ingredientes secos. Cremar bien nuestra mantequilla. La vamos a llevar hasta que doble en volumen y se ponga aún más pálida. Acá ya casi está lista. Siempre asegurarnos que limpiamos las paredes del tazón para que así sea más fácil llevarla a ese punto que queremos. Todo lo que se pegue en el tazón pues hay que traerlo al centro para que se siga mezclando bien. También agregué sal a la mezcla de harina. Así que todos los ingredientes secos, lo que es la harina, el polvo para hornear y sal, todo ya va mezclado y bien incorporado. Ahora estoy usando huevos. Esta receta lleva cuatro huevos enteros y cuatro yemas. Las cuatro claras que vamos a sacar de los huevos enteros, esas las voy a reservar porque las voy a usar para hacer lo que es el turrón o el merengue italiano. Bueno, entre comillas, porque yo lo hago diferente, chicos. Si ustedes ya vieron el video de cómo yo preparo la crema de mantequilla que uso para mis pasteles, se darán cuenta de que yo hago diferente lo que es la miel. Pero bueno, acá lo voy a hacer también en este pastel. Así que esas claras de huevos las voy a apartar porque las estaré usando para hacer el turrón o el merengue italiano. También vamos a ir agregando los huevos poquito a poquito, dejando que vayan mezclándose bien con la mantequilla. Así evitamos de que se separe lo que es la grasa y se vea cortado. Así que poco a poco vamos a ir dejando hasta que ya mires que no hay rastro del huevo que agregaste anteriormente. Agregas el siguiente, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser uno en uno, puede ser dos en dos, pero esperar cada porción o cada adición que hagas a la mezcla, ¿verdad? De los huevos. Acá ya está lista. Siempre ir limpiando el tazón, asegurándonos que todo se vaya mezclando bien, que no haya mantequilla aún pegada en la parte de abajo del tazón. Queremos que todo esté bien incorporado. También, no sé si se fijaron chicos, porque a veces yo estoy hablando y no me fijo lo que estoy haciendo. A mí me gusta agregar la ralladura de naranja y la vainilla al principio porque así todo suelta el sabor, lo que es la mantequilla con el azúcar, la vainilla y la ralladura de naranja se penetran bien porque se está mezclando. Y claro, el zumo, el sabor de la cáscara de la naranja sale o se impregna más en la mantequilla. Así que por eso me gusta hacerlo así de esa manera. Una vez ya incorpore bien los huevos y lo que era la mantequilla y dobló en volumen, ahora voy a agregar mis ingredientes secos y también la naranja. Me gusta ir agregando poco a poco los ingredientes secos y los líquidos. Yo trato siempre de dividir lo que es mi mezcla de harina en tres partes. Y se lo voy agregando poco a poco, luego agrego también la naranja y eso es en todos los pasteles, ya sea que le agregues leche o agua. Trata de irlos incorporando de esta manera para que se mezclen bien y no hagan grumos. También teniendo el cuidado de no sobremezclarlo. Y esta mezcla sirve para llenar dos moldes de 8 pulgadas, que es lo que estaré usando el día de hoy. También puedes dividirlo en tres moldes de 6 pulgadas o un molde de 12 pulgadas. Si vas a hacerlo en un molde de 10 pulgadas, pues entonces te sería llenar el de 10 pulgadas y llenar también uno de 6 pulgadas. Te saldría uno de 10 pulgadas y uno de 6 pulgadas. Y cuando digo llenar, yo únicamente lleno lo que es la tercera parte del molde. O sea, un poquito más arriba de la mitad, porque así es lo que yo te aconsejo que hagas. Yo sé que hay diferentes maneras que muchas trabajan, pero a mí me gusta llenar. Prefiero llenar dos moldes en vez de agregar mi mezcla a un solo molde, porque por experiencia les digo, chicos, si tú llenas solo un molde con toda la mezcla y tu molde lo llenas hasta arriba, lo que va a suceder es que tu pastel no se va a esponjar, porque hay demasiada mezcla, entonces se va a compactar más bien. Aparte de eso, que va a tomarte más tiempo que se cocine en tu horno, mientras más mezcla lleva el molde, el sartén, más tiempo vas a tener que dejarlo en tu horno. Entonces lo que eso crea también es que te salga un pan, un bizcocho más seco, quemado y tostado por fuera, y por dentro puede a veces salirte crudo. Entonces para evitar esos dolores de cabeza, te aconsejo que mejor uses dos moldes para llenar tus pasteles, para que se cocine bien tu mezcla. Y mira como esponja. Acá esto los llevé al horno por 40 minutos. Mi horno está a 325, es un horno convencional, pero igual si yo no lo hago con, si yo no lo cocino, mi pastel en el horno convencional igualmente sería a 325, ya sea por 38 o 40 minutos, o hasta que salga el palido, gincando la parte de en medio que ya salga seco. Acá estoy preparando el azúcar para hacer la miel para el merengue italiano, ¿verdad? Entre comillas, chicos. Bueno, acá les estoy mostrando, esta es la pasta de guayaba que yo uso. Esta la encuentro en los supermercados mexicanos, ahí venden este producto. También sé que vienen en mangas, como las de fresas que ya les he mostrado en algunos videos, pero esas acá no las he encontrado, chicos. Esta es la única pasta de guayaba que encuentro en mi área y es muy rica. Lo único que viene así compactada, viene como en bloque. Entonces lo que hago yo es que la llevo a mi batidora y la mezclo, corto de trocitos y la mezclo y le agrego un poco de agua para que sea un poquito menos dulce y aparte de eso que sea un poquito más ligera, que no esté muy pegajosa. Así que trato de ir agregándole agua y el agua pues depende hasta dónde la quieres llevar. Lo único que sí te aconsejo es que no le agregues demasiada agua porque entonces eso puede causar de que tu pasta quede muy suave y luego vaya a ser muy inestable para ponerla en tus pasteles. Acá ya voy a comenzar a trabajar en el merengue italiano. Estoy mezclando un poco las claras de huevo. Estoy usando las cuatro claras que me sobraron de la mezcla del pastel. Estoy también agregándole cremor tartar. Esto para lo que nos ayuda, chicos, es para que el merengue no quede tan chicloso. Eso nos ayuda a estabilizar lo que es el azúcar, la miel. También, chicos, les decía que era entre paréntesis el merengue italiano porque yo caliento lo que es el azúcar en mi microondas. Ahí yo hago la miel. Acá les muestro este termómetro que nos indica hasta dónde vamos a llevar lo que es el azúcar según la temperatura que la llevemos. Si tú lo haces en el microondas, más o menos la vas a poder llevar entre los 240 a los 248 Fahrenheit. Y esto significa que te va a quedar un merengue más ligero, más espumoso. Si a ti te gusta un merengue más firme como para que aguante más altas temperaturas, entonces te aconsejo que lo lleves aproximadamente ya casi llegando a los 300 porque entonces vas a obtener una mejor firmeza en tu merengue. Les estoy mostrando esta esencia. Esta esencia es de Nicaragua. Yo sé que en algunos países centroamericanos y también en Miami seguro la pueden encontrar. Es muy deliciosa. Lo único malo de estas esencias es que sí cambia el color. Y miren, acá les estoy mostrando, yo llevé mi azúcar al microondas por 6 minutos. Si tú quieres llevarla a más porque quieres un merengue más firme, entonces te aconsejo que mejor lo hagas en la estufa porque si tratas de llevarlo a más alta temperatura, tu azúcar en el microondas se puede quemar. Yo lo máximo que pongo lo que es la miel es de 6 a 7 minutos, que es más o menos a las temperaturas que yo manejo también en la crema que ya está en mi canal, el buttercream italiano, la crema de mantequilla italiana. Y bueno, ahora solo estoy agregando el azúcar. El merengue ya le había agregado media taza de azúcar y a la miel fue una taza de azúcar con media taza de agua. Así fue que hice mi miel. Ahora, pues eso lo mezclar hasta que enfríe. Ahí ya puedes comenzar también a agregarle lo que son las esencias que vas a usar, los saborizantes. Y como les digo, el saborizante de frambuesa, si ustedes pueden conseguirlo, es delicioso. Pero miren cómo pinta el icing, así que si vas a hacer otro color, pues te aconsejo que le agregues un poquito o que mejor uses otro saborizante que sea claro. Acá ya voy a comenzar a preparar el pastel. Así quedó el pastel de naranja. Queda muy delicioso. Y créanme que la combinación de la guayaba con el pastel de naranja y el merengue italiano es divino, delicioso, riquísimo. Tienen que probarlo. También lo he preparado con la crema de mantequilla. He cubierto estos pasteles. Yo los uso para mis pasteles en fondant, para mis pasteles en crema, con el buttercream, ya sea con la crema chantilly. Son muy buenos. Para tres leches no lo aconsejo mucho porque son pasteles que si los mojas pueden desboronarse mucho. Yo te mejor te aconsejo si vas a mojar, si lo quieres mojar bastante, así como el tres leches, pues que uses los pasteles especiales para tres leches. Estos son como más compactos, más la miga es diferente. Entonces puedes humedecerlo con tres leches, pero no mojarlo al punto de que vaya a comenzar a más bien desboronarse. Ahora voy a ir agregando una capa muy, ni tan tan, ni muy muy. Ya que es un relleno bastante así como el dulce de leche que puede empalagar si le agregas demasiado. Entonces, pues ten cuidado con eso. Especialmente porque corté mi pastel en varias capas delgadas. Entonces, no quiero que sea demasiado empalagoso. Así que voy agregando un poco del relleno de guayaba. Y este relleno, chicos, dura mucho tiempo en el refrigerador. Nada más fíjate en la fecha que se vence el producto. Y así también, pues ya más o menos vas a saber cuánto tiempo, pues ya tendrás que cambiarlo si acaso no llegaste a usarlo todo. Y mientras estoy rellenando mi pastel, chicos, estoy haciendo el merengue. El merengue es bastante delicado. Si lo haces con mucho tiempo de anticipación, puede que le cambie la consistencia. Puede que se ponga aguado. Así que el merengue, pues es uno de los betunes o cubiertas del pastel o cremas que tienes que hacer mientras estás decorando, mientras estás rellenando el pastel. Porque sí es bastante delicado. Especialmente la manera que yo lo hago. Como queda bastante espumoso, no queda en sí bastante firme. Entonces puede que pierda la consistencia. Otra cosa que les quería mencionar. Si ustedes no tienen el cremor tartar, pueden usar gotitas de limón, que es exactamente lo que va... La misma función que va a hacer el cremor tartar. Es evitar de que tu miel se ponga chiclosa, que tu crema se ponga chiclosa. No sé si les mencioné, chicos, que eso también en los macarons se usa el cremor tartar o unas gotitas de limón para que no te salgan chiclosos. Ahora aquí solamente es cubrir el pastel. Este sí no lo llevo al refrigerador porque, como les digo, el merengue es bastante delicado. Este lo dejo mientras lo estoy decorando. Lo decoro, ahí nomás, mientras lo relleno ya lo decoro. No lo estoy llevando al refrigerador. Puedes guardarlo en el refrigerador, pero es preferible que lo dejes a temperatura ambiente. Algo que sí, yo nada más con este hago para postres. No me gusta... Claro, si uso el merengue italiano para cubrir el pastel, yo únicamente así, decoraciones sencillas. No me gusta hacer otras decoraciones porque a mí sí me cuesta trabajar con el merengue italiano. Tienes que tener más experiencia trabajando con él. No tengo la paciencia. Prefiero usar la crema de mantequilla de merengue italiano que es muy rica porque es más firme y es más fácil de trabajarla. A mi hija le encanta este. A ella es de una que más le hago cuando es su cumpleaños. Ella siempre me pide este pastel. Esa es mi hija mayor. Y bueno, a ella se lo hacemos únicamente. Y a veces, a algunos clientes que les gusta este pastel con el merengue italiano. Pero yo la mayoría de mis pasteles son ya sea de fondant o de crema de mantequilla italiana. No uso mucho lo que es el turrón. Acá les estoy mostrando la duya. Se las voy a dejar en la descripción del video. No la recuerdo ahorita. Creo que era 114. No estoy segura. A teco. Y se parece lo que es la punta como al tip o la duya que se usa para hacer hojas. Pero no es esa. Esta es otra. Yo se las voy a dejar en la descripción del video por si les gusta. Es muy bonita. Deja muy bonito la decoración de los pasteles. Y bueno, chicos, esto pues era lo que les quería compartir. Espero que prueben a hacer el pastel. Si no lo hacen con el turrón o con el relleno que les enseñé, por lo menos pues ya pueden probar lo que es el pan de naranja, que igual es muy delicioso. Y pueden usar cualquier relleno. Yo a veces uso también el buttercream de fresa para rellenarlo o de fresa o cualquier otro relleno. Queda delicioso. Y miren, chicos, este era para mí. Así que por ustedes lo hice. Y claro, yo aprovecho a comerlo. Pero pues lo quise cortar para que miraran cómo se ve. Queda delicioso. La combinación de todos los sabores. De la guayaba, del pan de naranja y el merengue italiano. Es delicioso. Así que tienen que probarlo. Riquísimo. Alguna de ustedes me lo estaba diciendo, pero eso se me cayó. Abran la boquita, chicos. Abran la boquita. Bueno, chicos, que Dios me los bendiga. Espero que hagan alguna de estas recetas. Que no los haya confundido con tanto.